Por pensar por todas las cosas, sí, tú sabes cuando tú cortas tu fruta hay semillitas allá adentro, eso para producir más. Entonces vamos a dar gracias a Dios que Él piensa de todo cuando Él hizo la creación. Ahora vamos a dividirnos para hacer en la manualidad de hoy, ok.